Desde las 10 de la mañana de este martes se están desarrollando las Jornadas Jurídicas de Plena Inclusión. Han comenzado con una ponencia sobre el régimen actual de medidas de protección judicial para personas con discapacidad y de la reforma del Código Civil. Estamos tratando todos los temas relacionados con discapacitados, con los procesos de incapacitación, con las reformas legislativas que pueden venir en un futuro. La actualidad, o sea, cómo tenemos ahora nuestro Código Civil y nuestra ley de enjuiciamiento respecto a los procesos de incapacitación. Otros temas tratados durante las ponencias han incluido la incapacidad y la tutela, así como la asistencia jurídica a personas con discapacidad. La ley del 83, que fue la última reforma que se hizo en temas de incapacitación, pues ya se ha quedado soleta. Ahora mismo la normativa establecida por la convención de hace ya 10 años tiene que adaptarse a la nuestra legislación. Se ha abordado la necesidad de adaptar la normativa jurídica española a los convenios europeos, que han adquirido una filosofía y sensibilidad distinta a la del momento en el que fue descrito el Código Civil español. La legislación actual ya se está quedando obsoleta porque, ya digo, la Convención Europea, la Convención de los Derechos de los Discapacitados ya va más allá, o sea, va más allá, es decir, ya se exige más reforma, más adaptación, porque la tendencia es a la inclusión más del discapacitado en la vida social, con ese acompañamiento que no al discapacitado, excluido de la vida social, con un representante que es el que actúa siempre en todo su ámbito. Las jornadas han concluido sobre las 12 de la tarde con un catering ofrecido en la antesala del museo en el que han podido participar y relacionarse todos los asistentes a las ponencias. Gracias. 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 Gracias.